En su solicitud, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se deben garantizar las condiciones de trabajo adecuadas para realizar una visita a Nicaragua, una posibilidad que el CENIT considera lejana por la política de hermetismo que ha mantenido el gobierno. Además de estar violando sistemáticamente los derechos humanos, el régimen es alérgico a la fiscalización. En esas condiciones que habla Michelle Bachelet van a visitar todos los sistemas, el carcelario, las de la policía y los sistemas penitenciarios. Posibilidad de hablar con todos los más de 600 presos y presas políticas, con los familiares, sin ser vigilados, sin ser perseguidos, sin que las víctimas puedan hablar y lo puedan hacer en plena libertad sin temor a que en los días siguientes o cuando ya no esté la presencia de esos mecanismos universales, no padecer de la persecución y cárcel. Eso en Nicaragua no está garantizado. La disposición que ha manifestado la Oficina del Alto Comisionado de regresar a Nicaragua a realizar esta visita se da a casi tres meses de la expulsión que sufrió dicha organización de Nicaragua luego de que emitiera un duro informe contra el gobierno de Nicaragua donde lo responsabiliza de las graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto político que inició el 18 de abril. Esta misión dijo que desde el primer día que se instaló en Nicaragua le pidió al gobierno las pruebas de lo que tanto pregonaba el gobierno, que aquí había habido una conspiración para un golpe de Estado. Entonces la misión del Alto Comisionado pidió las pruebas de esa conspiración. Nunca las presentó el gobierno. Entonces en su informe final dijo la misión del Alto Comisionado que ellos trataron de averiguar por sus propios medios si había habido esa conspiración para un golpe de Estado y llegaron a la conclusión que no había ningún indicio acerca de una conspiración para un golpe de Estado. Porque proponer el adelanto de las elecciones no es ningún golpe de Estado. Para los expertos, permitir el ingreso de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una oportunidad que tiene el actual gobierno de demostrar ante la comunidad internacional voluntad de querer resolver la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua. Gualquiria Chavarría, Vox TV.